Música Bueno, yo pienso que quizás la marea suba un poco, pero no creo que vaya a afectar tanto. Ya sabemos que se está mojando, la cama se me moja, se me moja la ropa. Bueno, decimos que si es una cosa que sea muy peligrosa, tendremos que irnos de aquí. Bueno, que el río se está metiendo aquí y nadie, ninguna autoridad ha venido auxiliando a nosotros. Todas las que han pasado y todo lo que han, y todo, todo, todo lo he pasado yo aquí. Decimos a la población que estamos preparando, estamos siguiendo el protocolo. Como la población sabe, tenemos estas tormentas que hasta ahora, las trayectorias marcan que van a pasar por las trayectorias de la República Dominicana. De hecho, estamos involucrados, como tú ves, yo soy parte de este equipo, en lo que son las bodas de los árboles que vemos que ofrecen peligro. Estaremos siempre con ellos, hasta el final, en el aspecto preventivo y luego la ejecución. La zona vulnerable que tenemos en la Romana es el área de Río Salado y Buenavita Sur. Esas son las dos áreas más peligrosas y algunas veces el área sur de Quisqueya. Aquí hemos activado la comisión de emergencia. Estamos trabajando, cada uno de los integrantes de esta comisión, dándole garantía a la población de seguridad. Esta es la instrucción del excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, garantizar que la población se encuentre segura. La colaboración preventiva al miembro del COE de Defensa Civil y en caso de que ya tengamos que hacer otro tipo de colaboración para preservar vidas, evitar robos, evitar otro tipo de incidentes. Gracias por ver el video.